Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! ¡Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Andamos muy contentos el día de hoy porque estamos remodelando, estrenando el buen estudio del podcast Aquí atrás de mí pueden ver que ahora ya pusimos un vinil que dice ¡Qué buena pregunta! Pueden ver también que ya por fin tenemos una mesa y la mejor mejora de todas es que a nuestro lado ya tenemos al buen Alan, por fin ya está aquí a nuestro lado, ya lo podemos abrazar, ya lo podemos sentir Sabrosenle, sabrosenle Pero bueno, preséntense mis compañeros, a mi izquierda tengo al buen A la izquierda, acá ¡Al buen Meli! ¡Acá estoy! Me perdono que estaba muy entretenido acá Lo único que me falta son mis palomitas, güey Ese sí, lo extraño ¡Aquí Alan! Ya, ya se presentó Alan aquí a mi derecha, buen Alan Ya no decimos desde otra parte del mundo porque ya está aquí a nuestro lado En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua Ahora estoy en otra parte del mundo Es un holograma Pero bueno, vamos a darle a la pregunta del día de hoy con todo... ¿Qué? ¿Quieres decir algo, Meli? Sí, mira, uno tiene déficit de atención y luego me pone tantas pantallas a donde voltear a ver que no me concentro Esa es la que tienes que voltear Ok, volteo allá Igual Alan, esa es la pantalla de la que tienes que voltear Pero bueno, ahí va la pregunta del día de hoy, chicos ¿Luz azul? El azul, sí, el azul es azul Ok El otro es el live Saludos a la gente Estamos ahorita transmitiendo live también Un gustazo por aquí a los amigos que nos están acompañando Pero bueno ¡Ahorita! Tenemos, estamos en las épocas navideñas De hecho, aquí para nosotros falta este fin de semana Unos cinco, seis, siete días ¿Cuántos días son? Bueno, cinco días, digamos Faltan cinco días para que sea Nochebuena aquí Y ustedes lo van a ver como en febrero, creo, de este capítulo Por lo que transmitimos el día pasado Según tengo entendido, lo van a ver la última semana de enero, más o menos Pero bueno El punto es que estamos en estas épocas navideñas Donde nos estresamos Porque andamos ahí buscando el regalo perfecto Andamos en las compras Andamos así en el tráfico Normalmente el centro que estaba un tráfico normal Ahorita pasas por la gente así Haciéndote para un lado, empujando Te tienes que pelear por el juguete que tu hijo quiere Tu sobrino quiere Están todos peleándose por la ropa Y estando en esta época navideña En este asunto así de De los regalos, de lo material La pregunta que les tengo el día de hoy Que tiene demasiado sentido Aquí adentro en el corazón es ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Ah cabrón ¿Qué es lo que realmente necesitamos las personas? Porque si se ponen a pensar Muchas veces es de que Estás con un amigo tuyo Y ves así como No sé Lo ves todo endeudado Y llega la época navideña Y se gasta todo el dinero Porque dice Es que esto lo necesitaba Y te quedas pensando Ok, te vas a atorar demasiado ¿Tú lo necesitas de verdad? No, sí, sí lo necesito Porque Si no, no me voy a ver cool Si no, no voy a ser El papá guay No voy a verme genial Entonces Pues esta es la pregunta del día de hoy ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Y bueno Para iniciar con esto Vamos a preguntarnos ¿Qué es la necesidad chicos? ¿Qué quieren? ¿Quién quiere iniciar? Yo lo hago a la Ya eres el Bueno, búscale Yo voy a la A la buscación En lo que Manny se avienta Hay un Avientate Un rollo Manny Para ti ¿Qué es la necesidad? Aquello que necesito No me voy Muy bien Bueno Acaban de ganar 5 haters Según el significado es La necesidad Es el impulso irresistible Que hace que las causas Obren Inafí Infalible No, no Un curso de lectura En cierto sentido Y A lo mejor eso me hace falta ahorita Y También dice Aquello A lo cual Es imposible Sustraerse Faltar O Resistir Necesidad A ver Alguien si lo entendió Manny que dijo Alan en tus palabras Porque estuvo medio Robrujado No, no lo entendí Pero mira Para mi la necesidad Ahora si ya poniéndome serio Este Para mi la necesidad Pues es algo Que No se como decirlo Sin repetir la palabra Pero bueno Voy a repetir ahí un poco Algo que realmente Necesito No algo que deseo Algo que quiero Eso es otra cosa Por el estilo Sino algo realmente Que Necesito Por ejemplo Necesito comer Necesito respirar Necesito Vivir Aunque algunos Digan que no Pero bueno Necesito vivir Por ejemplo Necesito Las plantas Por ejemplo Necesitan hacer fotosíntesis Por lo tanto Necesitan agua Necesitan sol Necesitan ciertos Factores Entonces Como aquello muy necesario Que realmente Me va a servir Para algo Y que realmente Me va a ayudar A mi día a día Al contrario De aquello que deseo Que es nada más Por Quiero unos De hecho me pasó Este Ayer Fuimos de shopping Al centro Y yo quería unos Nike Y me fui como A 20 zapaterías Porque no había Nike En ningún lado Entonces yo dije A huevo Quiero comprarme unos Nike Y donde los vaya Contaría el precio Que los encuentre Los voy a comprar Ya al final Compré mis Nike Soy muy feliz Este Dos mil lanitas Se fueron ahí En los tenis Pero Este Eso es algo Que no necesitaba Simplemente Era algo Que yo quería Este Cambio a algo Que por ejemplo Si necesito Pues necesito Ir a ver a Franco Escamilla en enero Este Eso si es una necesidad De primer nivel Bueno Aquí por ejemplo Encontré Otro Otro significado Que a lo mejor Nos aclaró un poquito más Que nos dice Necesidad Es el estado De un ser En que se haya En carencia De un elemento Y su consecución Resulta Indispensable Para vivir En un estado De bienestar Corporal Pleno Bueno Entonces Literal es Cuando te falta Algo Que es necesario Para estar En una Situación De bienestar Vaya Y plenitud Ajá Que por ejemplo Aquí Nos recuerda Mucho Bueno Un ejemplo Que encontramos Aquí Que es lo De la pirámide De Maslow Que nos dice Justamente Lo que son Los diferentes Niveles De las necesidades Humanas Sí Entonces Bueno Voy a agarrar Aquí un poquito Que ya tengo La pirámide De Maslow Imagínense Que son Diferentes Niveles Y nos va Mostrando En cada nivel Las diferentes Necesidades Que puede Tener una Persona Para poder Vivir De una Manera Plena A la base De la pirámide Son lo que Vienen siendo Las necesidades Fisiológicas Que viene siendo Comer Dormir Vestir Este Todo lo que Te implica Literalmente Lo que necesitas Para sobrevivir Eso es lo que Viene siendo La base De las necesidades Después Viene lo que Es la seguridad Que en la seguridad Podemos encontrar Más bien Lo que viene Siendo Eh Bueno Dice La necesidad De sentirse Seguro Y protegido Que es como La vivienda Y el empleo Que te asegura Que vas a tener Las del Niveles más anterior O sea Si tengo empleo Tengo dinero Si tengo hogar Tengo techo Tengo protección Del clima Y pues Lo más seguro Es que puede ayudarte Que tengas salud Si Que en tu casa No te vayan a robar Y todo ese tipo De cosas Literal Seguridad Este Los siguientes Son las necesidades Sociales Que pues Es lo que va Al desarrollo afectivo La asociación La aceptación El afecto O la intimidad Sexual O sea Lo que nos hace Sentirnos bien En el ámbito Con nuestro grupo De ahí Nos saltamos A lo que es La necesidad De autoestima O sea Lo que es El reconocimiento La confianza El respeto Y el éxito Que te sientas Pleno Contigo mismo Y en la cúspide Es la necesidad De autorrealización O de desarrollo De potencial O sea Crecer hacia Lo que más Quieras tú O sea Una vez Que vas Cubriendo Cada una De las necesidades Pues te pasas Al siguiente escaloncito Como quien dice Y vas cubriendo Necesidades Que podrían ser No tan básicas Para sobrevivir Pero que te ayudan A tener Un mejor Nivel De vida Ok Ok Básicamente Así es más o menos Como está dividido La pirámide Bueno Y el día de hoy Esta pregunta Es muy importante Porque De aquí se deriva Mucho del éxito Que puede tener Una persona Y a lo mejor Ustedes me van a decir Pero como paz Como David Como es Eso que tiene que ver Una cosa con la otra Y Es aquí muy interesante Que La mayoría de las personas Para poder llegar Al siguiente escalón Necesitan realmente Saber que es lo que necesitan Y atarse a eso Y no querer ir Bueno No querer aparentar Muchas veces Lo que pasa Con las personas Es que Quieren aparentar Lo que no son Y quieren tener Un estilo de vida Que todavía No es el correcto O el indicado Para el momento Y entonces Nunca avanza Entonces Incluso Viene siendo Un tema muy espiritual Porque Cuando uno Realmente sabe Que es lo que necesita Se pone a preguntarse Pues bueno Empieza a sentirse Más pleno Entonces Ahora si Vea con la pregunta Manny y Alan El que guste contestar Primero Ustedes Que es lo que sienten Que en verdad Necesitan O sea Que es lo que Porque una verdadera Necesidad Por así decirlo Es Si no tengo esto Pues me muero Por así decirlo O sea Las necesidades Primordiales O principales Por así decirlo A ver Me voy a colgar Ahí de un chiste Pues necesito Que no me de una bala Necesito que Necesito que no explote Tiene algo más cerca De mí Que no me choquen Este Ya yéndonos Una Algo profundo Así de tu vida Que es lo que En verdad Necesitas Actualmente Bueno Si hablamos así En lo que son Las necesidades Las fisiológicas O como lo que decíamos En primer nivel Este Pues gracias a Dios Gracias a la naturaleza Gracias a lo que Quieran decirle ustedes Este Estoy cubierto Por lo pronto Este Yo creo que Más bien Ahorita estoy Ya en un nivel En el que Estoy en el siguiente En el nivel De seguridad Este Tengo cubiertas Mis necesidades Básicas Y estoy buscando Por ejemplo Los objetivos De este año Es para Independizarme Un poco más Poder tener Ya mi vivienda Y todo este show Ok ok Pero ¿Qué es lo que En verdad Necesitas Para vivir? O sea Si te quito Tus Planes de superación ¿Puedes seguir Viviendo Feliz? Puedo seguir Viviendo Pero Es diferente ¿Qué es lo que Hacemos ahorita? O sea Si me quitas Mis planes de superación Si me quitas Todo esto Este Pues lo que necesito Es estar aferrándome A lo que tengo ahorita O sea Sé lo que tengo Que es lo que me ayuda A sobrevivir Y una vez que tengo Asegurado eso Me voy a lo siguiente Por ejemplo Una opinión Si es alguien Que no tiene Ni siquiera Para comer O que no tiene Un techo donde dormir O así por el estilo Este Pues puedes tener Tú los sueños De lograr Muchísimas cosas Que ya sería Estar hablando Acá de la autorrealización ¿No? Este Pero en ese nivel Pues lo que te pones A pensar Es necesito chambear Lo que sea O sea No hay pedo Que sea Barnero No hay pedo Que sea Mesero No hay pedo Lo que sea Pero tengo que Primero cubrir Esas necesidades O sea Lo primerito Es poder tener Comida Poder tener Donde dormir Este Tener ¿Qué se puede decir? Donde tengo aire fresco Donde puedo tener Este Déjame aquí Me he hecho con más Para darme un guionazo Porque se me fue el avión Pero si O sea Poder cubrir Aquello que necesito Literalmente Para sobrevivir Lo que así Como si fuera Un animalito Como quieras verlo Pero lo que necesito Yo para sobrevivir Estar seguro O sea Tener un techo Donde no esté expuesto Al clima abierto ¿No? Este Tener Un lugar Donde pueda dormir bien Este Tener comida suficiente Para no morirme De hambre Y una vez que tengo Ya asegurado eso Pues ya Podrime lo que sigue Pero por ejemplo Si es lo que necesito Realmente Eso es lo primero Que necesitas Tener cubiertas Tus necesidades Que no Que no Te vayas a morir Literalmente Mery Tú visto Desde una manera Espiritual O algo así Por el estilo ¿Qué es lo que En verdad necesitas? Ya viéndolo Un poco De manera más espiritual Y de hecho Estaba también aquí Haciendo trampa Viendo la pirámide Y demás Este Pero Dejo esto Sí No se me adelanta La pirámide Todavía no pasamos Para allá Sí Sí No O sea Dejo esto Un poco De lado Yo siento Que parte De las cosas Así que Necesitaría Para vivir Como que Indispensables Para mí Es lo que siempre Dijo Es el El hecho De la libertad De poder Sentirme libre De poder sentir Que estoy guiando Mi propio destino Del poder Este Saber Hacia dónde Estoy caminando Es algo difícil Que te quiten Pero sí es posible Y yo lo siento Como que toda la parte También espiritual O sea Como lo dices Parte de lo que Siento que Necesito ahorita Para vivir Es mi paz interior La La espiritualidad Que llevo Este Las Metas Que me estoy poniendo El camino Hacia el que estoy Avanzando Y Sobre todo Creo que Aquello Más importante De todo Sería Yo creo Esos objetivos O metas A las que quiero llegar Puedo perder Muchas cosas Pero si pierdo Mis objetivos Yo creo que Ya diría Esto ya no No vale la pena Ya O sea Y eso Pues por eso digo Es muy difícil De que te lo quiten Realmente Es ir avanzando Hacia esos objetivos Claros que tienes En la meta En la vida O O esa Necesidad De trascendencia Pero si pierdes Tu necesidad De trascendencia Si pierdes Como que Esas metas Entonces pues ya No estás Caminando Hacia ningún lado Y es allá Donde es muy difícil El seguir avanzando Me gustó mucho Que los dos Están de acuerdo En algo Que se me hizo Muy genial Incluso a Alan Le dije Si te quitara Tus sueños Ya estoy Y lo defendió A más no poder ¿Verdad? Muy bien Buen fan De One Piece Y tanto Manny dijo esto Y es algo Muy importante Estas son De las necesidades O de las cosas Que en verdad Necesitamos Si se ponen A pensarlo Cuando uno Deja de lado Sus sueños Sus planes A futuro Todo este tipo De cosas Pues nos Volveríamos Por así decirlo En animales En algo así Por el estilo A personas Que están Sobreviviendo Criaturas Que sobreviven Y no que en verdad Están viviendo Entonces Me agradó Que se fueran Por este lado Pero también De lo que Quiero hablar Este día de hoy Es La necesidad Si se fijan Es una trampa Muy grave Para el crecimiento Porque Muchas veces La necesidad Como dijo Alan ahorita Hace que Cuando no No nos sentimos Que tenemos Lo que necesitamos O lo que cubre Esas necesidades Básicas Dijo Alan ahorita Buscas trabajo De lo que te den Haces lo que sea Incluso A nosotros Como emprendedores Nos pasó Al inicio Unos nos sentimos Necesitados De que Ah es que estoy Empezando Y Estás haciendo Tu trabajo Por ejemplo Meni Inyefte apps Que al inicio Que andaba Haciendo las páginas Por internet Y todo Y me imagino No estoy seguro A lo mejor ahorita Nos comparte Meni Que no sé Un trabajo Que costaba Unos 8 mil 10 mil pesos Lo haber dado En unos 2 mil De hecho si Barateamos un chorro Al principio Por lo mismo Este Cuando recién Iniciamos Trabajos Que ahorita Ya damos Carísimos Este Era así como Que no Pues unos 3 mil Baros Este Unos 2 mil 500 Hay para que salga Y ahorita El mismo trabajo Es como No manches De eso No me lo aviento Por menos de 8 mil 10 mil Aunque sea Súper Fácil de hacer Este Porque ya sabes Y valoras tu tiempo Entonces De todas maneras Sea lo que sea Es mi tiempo Y Y el esfuerzo Y todo Y Si se fijan Como dice Veni Pues cuando iniciamos La necesidad Nos hace De algo a sonar feo Pero prostituirnos Por así decirlo Prostituir nuestro trabajo Regalarlo Y pasa en todo O sea Y ya Si nos vamos Un poquito más a fondo La necesidad Pues viene siendo Hasta un estado No sé si mental O espiritual O algo Que Andamos viviendo De una manera En escasez Y la escasez Pues no nos Nos atrae más Escasez Normalmente Hasta que tengamos Un punto en el que Salgamos Salgamos de ella Que Pues llega a pasar Esforzándose Y esto Por eso es muy bonito Y muy genial Que hayan dicho al inicio Nunca debes perder Tus planes a futuro Ajá Sí Ahorita Perdón Vamos a salir un poquito Del canal que llevas Pero Me vino así En la idea a la mente Por ejemplo Hoy por hoy Va a sonar muy hipócrita Pero por ejemplo Las redes sociales Que es lo que manejan Bueno Devolviendo un poquito Un pasito antes El marketing Una de las cosas Que más te maneja Es crear una necesidad En tu cliente Y sí Ahí estamos hablando Es hacerle sentir Que necesita Lo que tú estás vendiendo Es algo así lo principal Como los tenis Que compró Como los menis Como los menis Que compró Los nike Dirían los Nike Nike Este sí Justamente Por ejemplo Y qué pasa Hoy las redes sociales Es mucho de lo que nos genera Necesidades Para Como su nombre lo dice Este Ser aceptado socialmente Para ser sobresaliente Te hacen Te hacen sentir Que hay muchas cosas De lo que es lo básico Lo emocional La seguridad Y todo eso Que no importaran Porque lo que importa Es que te acepten Todos los demás Entonces te están diciendo Eh Que te valga más De todo lo de abajo Lo que importa Está aquí en el tercer nivel En la social La sociedad Si no te acepta la sociedad Todo lo demás No importa O sea Y eso es lo que realmente Está pasando mucho hoy Por ejemplo Con nuestra juventud Este Que las redes sociales Con nuestra juventud Me sentí viejo Güey pues Mira Somos chavos No tan chavos Según el chart Que estaba ahí en Facebook Este Pero sí O sea me refiero a que Por ejemplo Los chavitos Ya viven literalmente Pegados en el Si uno Que ya pasa muchísimo tiempo Ya en el Facebook En los Reels Como dicen por ahí En TikTok Aquí que ahorita Están los chicos en vivo Este Uno pasa muchísimo tiempo Ahora imagínate Por ejemplo Los niños Que apenas vienen aprendiendo Que apenas vienen tomando Su nuevo criterio Y todo este rollo Para ellos Es como una necesidad básica Es como si te dijeran Tener que tener esta ropa Y todo este rollo Para que te acepte la sociedad Está aquí en la base Junto con comer Es tan importante Como comer O como si te crearan Otra base más abajo O sea Antes que nada Te tienes que poner esta ropa Tienes que comportarte así Tienes que hablar así Porque si no Nadie te va a querer Nadie te va a estar No vas a estar seguro Porque vas a estar Excluido del grupo Este No vas a ser guay No vas a aceptarte O sea Literalmente te crean Una necesidad Que literal O sea Si lo ves así En la pirámide Está acá Casi arriba O sea Se supone Se supone Que en la pirámide Vas cubriendo De abajo hacia arriba Que eso te asegura De que vas cubriéndolos bien ¿Verdad? Para tener hasta llegar A tu autorrealización Pero ahí lo que te dice Es No, no, no Que te valga madre Todo lo de abajo Esto que está acá arriba Importa O sea Si no comes Si no lo demás No hay bronca Tienes que ser aceptado Entonces Esas son situaciones Que ahorita por ejemplo Nos llevan mucho A lo que decía ahorita Paz del consumismo De la gente Que anda peleándose Ahí por los juguetes Por las ropas de marca Este Que muchas veces Pues no es ni necesario tanto No, y deja tú Lo peor del caso En ese sentido Es que se supone Que la pirámide Está hecha Para solventar O para cimentar Perdón Bien Los primeros niveles Y así vas podiendo Hacer una casa Vaya Una pirámide Bien Estructurada Y no se te va a caer Pero justamente Lo que estás diciendo Nos imponen A que las cosas De a mero arriba Son las de primera necesidad Y entonces Si vemos una Pirámide De esa manera Pues estaríamos acá Construyendo primero La pirámide Y a menos de que Estemos en Minecraft Pues eventualmente Se nos va a caer O sea Obviamente Gravedad Hace que se nos caiga Entonces Digo Un ejemplo muy burdo Muy tonto Pero Más o menos Algo así Es como está Pasando ahorita La gente Se desvive mucho Yo ahorita Porque tenía Tenía dinero Y quería darme el ojo Pero a veces La gente se desvive Demasiado Por comprar cosas De primera Necesidad Entre comillas Y Ahí se trata Todo el dinero Y es lo que pasa Con la mayoría De las personas Hoy en día Que está Coppel Todos los días Allá afuera Tocándote Para que les pagues Y que tienen Veinte tarjetas Pero las veinte Las tienen súper saturadas Este Deben Diez mil En Impuestos Digo ¿Cómo se llaman Estos intereses En una tarjeta Treinta mil Intereses en otra Cuarenta mil en otra El buro de crédito Ya los tienen súper Bloqueados Durante diez años Y Y no saben Cómo pagar Y no saben Cómo lograr las cosas Y a veces No comen Este O andan ahí Como que comiendo Las maruján Y todo Porque Este Pues la mercadotecnia Hoy en día Precisamente Nos está diciendo Esto es más importante Esto es lo que Vale la pena Este Esto es lo que Te va a dar El Una buena familia Por ejemplo Ahora con la caravana De coca cola Este Nos están vendiendo Los anuncios Hoy en día De que no Compras coca cola Y vas a estar Con tu familia En navidad En año nuevo Este Y te la vas a pasar Súper bien Con tu familia Y tal vez Una familia disfuncional Le dice Ah voy a comprar coca cola Porque voy a estar Bien chido con mi familia Como se me hubiera Bien pedo De hecho Otro ejemplo Que también me vino A la mente En este momento Es así Como lo mismo Que estamos hablando De las necesidades sociales Hoy que está Tan de moda Este Mucho Nos venden mucho En las redes sociales Así como que las frases Super motivacionales Y que el desarrollo Y todo este pedo Este Pero Si es muy importante Tener nuestra salud Es muy importante Desarrollarnos Como persona Y toda esta parte El rollo es que Se hacen sentir Así como Ok Si no estás Completamente Siento exitoso Y pleno Y todo esto Estás mal ¿Se han fijado eso? O sea Como que se crea Se crea una mentalidad En la cual Gente llega a pensar Que si no está Autorealizándose Si no está siendo Así super pleno Y feliz En su persona Cree que ya vale madre Y empiezan los memes De no Prefiero estar muerto Y duele menos Si exacto O sea Cuando por ejemplo Un paso a la autorealización Que es esto Que nos venden Como si fuera algo Así bien pelado De conseguir Como de que Ya en el día a día Ya estoy ahí Para autorealizarme Hoy me desperté Triste Pobre Y todo el rollo Pero ya Estoy listo Para autorealizarme Ser la mejor versión De mi mismo Güey La mejor versión De ti mismo Es la que tienes ahorita Puedes trabajar Para mejorar Si Pero la mejor versión Tuya Es la que está Haciendo actualmente Y ya poco a poco Vas trabajando Para mejorarla Pero eso es algo Que se nos olvida Si solo tenemos El ahora El hoy Pero bueno Si se fijan Es algo muy muy importante Hablar de la necesidad Porque Como han escuchado Nos han estado Vendiendo Nos han estado Metiendo la idea De necesidades Que realmente No necesitamos O sea Son inventos Son cosas que Con las que Digamos que hay un sistema Que nos manipula De alguna manera Y para mi Es muy importante Que hablemos de esto Porque La manera Más fácil Para alcanzar La abundancia La riqueza Para combatir Todo este tipo de cosas Para darle La vuelta A la situación Es Aprendiendo Cuáles son Las verdaderas Necesidades Abrazarlas Vivir tu proceso Y siendo Y ser feliz Con esto Por eso digo Que es de alguna manera Un tema Hasta cierto punto Espiritual Porque cuando Tú sabes Que es lo que En verdad Necesitas Que es lo que Está mero bajo En la pirámica Es Dormir Respirar Comer Este Pues si no Lo más sencillo Del mundo Por eso hay personas Que son tan felices Siendo Monjes En los montes De Nepal O En la India No tienen nada La gran cosa Y tienen una vida Súper mega genial Y pueden conquistar El mundo Ahí tenemos a Gandhi Que Gandhi Paró una guerra Sin necesidad De poder Económico O poder De alguna manera Porque Cuando ya Entiendes ese lado Hasta cierto punto Espiritual Toda la grandeza Que tienes ante ti Te das cuenta Que de alguna manera No te hace falta Nada O sea ya tienes Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Ya está dentro De ti ahora Y cuando Llegas a ese punto Es cuando Le puedes Dar mucho Más poder A todos esos sueños A todos esos planes A futuro Que es lo que te hacen Ir avanzando Y Pero para dar un ejemplo Porque yo dije Es la manera más fácil De salir adelante Muchos me van a decir Que no es cierto Que esto Que lo otro Pero Por darles un ejemplo A mí me pasó en mi vida Cuando yo era estudiante Mi papá ganaba decente Mi papá era Ingeniero Y era profesor En el tecnológico De Chihuahua Digamos que le iba bien Como Pues si no Una familia Clase media Esto y lo otro Y le pagaban bien ¿Cuánto dinero Creen que me daba Mi padre Para gastar en la escuela? No si me daba Un chillon de dólares Tampoco no era Tampoco no era nada Acá Llegó un punto En el que me daba No sé como Diez o veinte pesos No me acuerdo Que era Lo que utilizaba Para los camiones O sea casi casi Era lo que usaba Para el transporte Porque con la tarjeta De estudiante En ese entonces Era como dos pesos Y el camión Estoy hablando A la semana No al día Y estamos hablando Hace como diez años O más Entonces Estoy hablando Que me daban Nomás el dinero Para gastar el transporte Y de alguna manera Me enojaba con mi padre Y decía así como ¿Cómo eres gacho? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres maldito? De alguna manera Pues sí Eso pensaba adolescente Así de que Tú ganas un montón De dinero A mí se me hacía un montón En aquel entonces Los dieciocho mil Veinticinco mil No sé cuánto ganaba Mi papá de maestro Pero era algo así el mes Y tenía que pagar todo ¿No? El pobre Pero sí decía No, pues tú ganas un montón Y no me das nada Y esto y lo otro Pero En ese punto En ese proceso Que yo viví No sé si mi padre Lo planeó así Si fue muy inteligente O si fue No sé Alguna chiripada de él Pero Al vivir este proceso Al convivir con amigos Como Manny Como Alan Íbamos a No sé Grupos de jóvenes Íbamos a Grupos donde enseñaban Canto Tocar la guitarra Y cosas así Que eran gratis Para Porque hicimos algunas cosas Nos ganamos algunas Becas O cosas así Por el estilo Por relajientos Pero el punto es que Aprendí a vivir feliz Con lo Con lo que tenía Aprendí a vivir Con poco Aprendí ¿Quién sabe cómo le hacíamos? No sé si tú te acuerdas Manny Pero Normalmente siempre Podíamos comer bien Una hamburguesa Unos nachos Algo así Y no teníamos mucho dinero No sé cómo le hacíamos La neta Pues que siempre hacíamos Rendir todo Y era Que vamos a hacer Unos panchillas ¿Cuánto sale? Entre todos Luego Cooperarnos Digo A mí siempre me fui mejor A mí me daban 50 baros por día Para la escuela Íbamos a la Deportilla A ustedes les daban Dinero Yo ya estaba Trabajando entonces Tú eres como 10 años mayor No te creas Bueno pero Uno o dos Ya sé Bueno El punto aquí es que Cuando aprendes A vivir así En lo más básico Feliz Llegó el punto En el que yo Empecé ya a trabajar Ya cuando Me gradué De la carrera Y todo el show Y siempre Me decían eso De Mientras más ganas Más gastos Y la verdad Es que sigue Y la verdad Es que es una mamada Eso La neta No es necesario Lo digo en general En la gente Este La verdad Yo creo El 90% De las personas Que conozco Este Hacen eso O sea de que Es una mamada La verdad O sea es una mamada Pero la mayoría De las personas Que conozco No esto es una mamada No la mayoría De las personas Que conozco Aplican ese concepto Y ya cuando Te das cuenta De eso Es como dices Really Entonces aquí está el punto Esto fue lo que a mí Me pasó en mi vida Espero y a ti te pase Y lo puedas aplicar Que yo cuando inicié a trabajar Siguí viviendo como estudiante Gastaba lo mínimo Vivía feliz Compraba poca comida Aprovechaba El arroz Puedes alimentarte Con mucho tiempo Comiendo arroz Y frijoles Y no gastas Mucho dinero O sea Hay ciertos trucos Puedes comprar Si compras lechuga Tomate Este tipo de cosas Haces ensaladas Y te sale muy barato Y comes Más saludable Que la mayoría De las personas A diferencia Que los que compran Una ensalada Hecha allá afuera ¿Verdad? Pero El punto de esto Es que Todo el dinero Que estaba ganando La mayoría Nomás Cubría mis necesidades básicas Y lo demás Se ahorraba Se ahorraba Y llegó un punto En el que Conocí personas En el que Tuve relaciones Amigos Este Emprendedores Que me invitaban A invertir Que me invitaban A ciertos negocios Y pues yo tenía Con qué poder Comprar activos Pero Es muy difícil De alguna manera Porque Te tienes que privar De muchas cosas O sea La mayoría De la gente dice Es que No Yo no puedo vivir Sin irme de fiesta Todas las tardes O yo no puedo vivir Sin mi Cartón de caguamas Todos los fines de semana ¿Cómo? Y Si te duele mucho ¿Verdad? No estoy diciendo Que sea fácil Y que sea lo más bonito Y esto Pero cuando aprendes A hacer esto Como me dijo Mi mentor El buen Luis Dijo ¿Qué prefieres? Vivir muy difícil Unos años O unos meses Un consejo millonario Y después Pasarte la de lo más genial Vivir de lo más fácil O Vivir de lo más fácil Ahorita Y en unos años Vivir de lo más difícil Porque tienes problemas De salud Tienes problemas económicos Tienes problemas familiares Porque aunque no lo crean Si no hay dinero en la casa Empiezan problemas No porque el dinero Sea la causa De los problemas Sino porque Este Ya no hay como Llevar al doctor A tu hijo A tu abuelo A tu padre Porque volvemos Al punto inicial No estás cubriendo Las necesidades básicas Entonces Primero Cubre esas necesidades Que en verdad Son básicas Eso que realmente Importa Y ve paso a paso Bien Siguiendo la La pirámide Y entonces Es cuando vas a poder Irte al éxito De la manera más genial Si quisieran leer Esto en un libro Les recomendaría Leer Ah ¿Cómo se llama? El hombre más rico De Babilonia En este libro Habla muy claro De este tipo de ejemplos Que no tienes que hacerle Así como yo ¿Verdad? Que pues yo me privé Acá como quien dice Muchísimas cosas Pero Puedes irlo haciendo Poco a poco Paso a paso Que es lo que en verdad Necesito Te aseguro que Si reduces Aunque sea el 10% Y lo ahorras Y lo mantienes No se trata solo de ahorrar Se trata de invertirlo Porque si nomás lo ahorras Pues no No está siendo la gran cosa Pero si es bueno tener Ese soporte Para las emergencias Para el futuro Y ahora si que ya avanzamos Mucho en esta pregunta Ahora si les pregunto A mis buenos amigos Alan y Manny Ustedes ¿Cómo le recomiendan A la gente Combatir con esta idea De la necesidad Para que no anden Vendiendo su trabajo mal Para que no anden Pues tratando De comprar Lo que no necesitan O sea Esta idea De la necesidad Falsa Por así decirlo Bueno mira Como decía yo ahorita Es muy diferente Decirle a los muchachos De decirle a los adultos Porque pues un adulto Como quiera Y eso no todos Puede tener más control Puede reflexionar Un poco más Más de cierto modo Porque como adulto Uno Como que hasta Se lecciona Los lugares O los grupos Con los que te vas Interactuando Para no dejarte Influenciar tanto Tienes así como Que tu personalidad Un poco más fuerte Que te ayuda A poder analizar Y revisar realmente En qué punto estás Y a qué Vas a dirigir Tu esfuerzo O tu trabajo Para las necesidades Que estás teniendo En el momento Pero por ejemplo Para los niños Pues para ellos Es muy importante Porque ellos están Aprendiendo a socializar Y todo A ser parte de un grupo Entonces yo creo que Es Por ejemplo Si hablamos para los jóvenes O para los niños Es mucho trabajo De los papás En conjunto con los niños O sea O de De los adultos Así como nosotros Como tal El ayudar El guiar Este Y enseñando mucho Así con el amor Para que justamente Podamos con el ejemplo Empezar a guiar A nuestros niños O a nuestros jóvenes De que vean realmente Qué es lo importante ¿No? O sea Sabemos que es importante Socializar Que es importante Tener los grupos Los amigos y todo Pero mostrarles Que no necesitan Este Cubrir con cosas Tan banales O superficiales Sino enseñar mucho Lo que es el amor propio ¿No? Este Cuando le enseñan Cuando le enseñas a un niño O cuando le enseñas a alguien A amarse A A Realmente amarse Pues Este Dejas de ver Lo que es lo externo Para empezar a valorar Realmente lo que tienes tú Y empezar a revisar Lo que vienen siendo Las necesidades ¿No? Creo que va muy de la mano Con eso Este Deja hacer que No sientan ellos Que la aprobación externa Es lo que los hace valiosos Sino que realmente Lo que ellos son Es lo que los hace valiosos Mucho trabajo de esto Creo que ayudaría mucho A esta cuestión De las necesidades Meni ¿Tú qué recomendarías A los que nos escuchan Para combatir La mentalidad De necesidad? Fíjate que la otra vez Estaba viendo Por ahí en TikTok En Instagram No recuerdo Una idea Que me gustó muchísimo Pero sobre todo Con los más niños Con los Literalmente Niños de 2, 3, 4 años Hay muchas veces En las que Malamente A los hijos Los empezamos a Sobre todo Nuestra generación Los papás De nosotros Y demás A mal imponer Por ejemplo Nuestros papás Y los abuelos Que no tuvieron A veces muchas cosas Que estuvieron En tiempos De caristía Por las situaciones Propias De cada Época En la que vivieron Entonces era muy común Al menos conmigo El hecho de Bueno Pues yo no tuve Pero lo que yo no tuve Se lo voy a dar a él Entonces yo decía Ah yo quiero comprarme Un Nintendo Wii Y llegaban Y me regalaban Mi Nintendo Wii Este Ah yo quiero Un Nintendo 64 Y me llegaban Y me regalaban Mi Nintendo 64 Ah quiero un nuevo juego Y llegaban Y me regalaban El juego Quiero un nuevo control Y me regalaban El nuevo control Este Mi papá Era muy afín De Este Llegar de Estados Unidos Y me traía juguetes Y pues yo jugaba Con todos los miles De juguetes Y demás Y pues era Como que la forma Yo no lo tuve Pero pues se lo doy a él Este Y lo mismo Es como que Los millennials Traemos como que Esas ideas De Ay que mis hijos No batallen Que Que mis hijos No No les falte Nada No les falte Lo que me faltó Y cosas por el estilo Y atascamos Y damos Y damos Y damos Este Dentro de Personas así Muy cercanas a mi He visto eso Por ejemplo Que los hijos Tienen Yo creo Un cuarto De este tamaño En donde estamos Ahorita En el podcast Del estudio Lleno de juguetes O sea Podríamos juntar Todos los juguetes Y llenamos del piso Al techo Y ni los usan Y ni los usan O sea Este Como 80 peluches Porque Nos pusimos a jugar A las maquinitas Y sacamos un peluche Cada vez que vamos A la plaza Este Todo ese tipo de cosas Y que pasa Yo veo Con estos niños Que Van perdiendo Como que la idea De esta De lo que estamos Hablando precisamente Y ven Y ven que eso Es una cosa De primera necesidad Y el estar bien El tener Muchísimas cosas Es muy bueno Y lo vemos Ahora en la actualidad Este Generación ¿Cómo se llaman Ahora los Este Los Z Los Z Los Z Los Z Pienso Y a los niños Encapuchados Veo ya mucho Por ejemplo En alumnos míos Así de que Es muy necesario De que Ah si Voy a la escuela Y tengo Mi iPad Y luego Compró Esta es una Super Samsung Viejísima Este Tengo mi iPad Ah pues este compró El iPad Pues yo compro dos Ah pues yo tengo Tres Macs Este No las necesitan O sea Pero el hecho De querer Tener las nuevas cosas Me pasa muy seguido De que de repente Por ejemplo La otra vez A mitad del semestre Estábamos viendo Conferencia de Apple Y ya era como Ah quiero comprarme El nuevo iPhone La nueva Mac Tengo una que sirve Que es de hace dos años Pero quiero la nueva Mac Porque la anunciaron Y es de primera necesidad Y este Es algo que realmente necesito Pero se me atravesaron Unos tenis Nike Pero se me atravesaron Unos tenis Nike Que los compré No, no, no Eso no fue de primera necesidad No fue de lujo Este Pero bueno A lo que voy La otra vez Estaba viendo precisamente De una forma De cambiar la mentalidad Es enseñarles A los niños El hecho De que se vayan Ganando las cosas O sea realmente De que desde un principio Trabajen por ellas Estaba viendo El ejemplo De una niña Que quería comprarse Muchas cosas Para Navidad Y pues los papás Era de Oye No te queremos Mal imponerte Las podemos comprar Pero no te queremos Mal imponer Entonces pues ponte a dibujar Este Haz dibujos bonitos Haz separadores Este Para libros O esos Adornitos que se cuelgan En el pinito Para nosotros Y aquí nosotros Te vamos acumulando dinero Y ya se puso A dibujar la niña Y pues estaba muy contenta En ese sentido Y luego Como les quedaron Muy bonitos Lo anunciaron En redes sociales Los familiares De la niña Empezaron Ah oye Yo quiero un paquete Este Para mi árbol Y así Entonces los empezó A vender Y de esta manera Este pues Juntó un dinero Y le dijeron Bueno ya juntaste Un dinero Ya hiciste un buen trabajo Ya te esmeraste Le enseñamos El esmerarse En hacer las cosas Bien y demás Este Ya te esmeraste Vamos a comprar En las compras Le dijeron Puedes comprar Agarrar todo lo que quieras Pero tienes Pero tienes un presupuesto Limitado Entonces Tú puedes ver todo Agarrar todo lo que quieras Pero nada más Vas a poder comprar Lo que te ganaste Más este dinero Que nosotros te pusimos extra Entonces bueno Pues empieza a ver Y así le fueron enseñando El valor del dinero El valor de Elegir bien las cosas De no comprar a lo tonto De no ver todo así como que Ah quiero y no más Porque lo quiero Entonces pues ya Al final la niña Entendió esto Pudo comprar Una niña de dos años Estoy hablando Dos, tres años Que tenía Este Entendió todos estos conceptos Y se ganó su regalo Se ganó ropa Que se compró Se ganó cosas Que se compró Y aprendiendo Al valor De lo que le costó De todo lo que estuvo Haciendo y demás Si aplicáramos eso Ahora en nuestra vida En nuestras propias Formas de ser Si aplicáramos esto Como adultos Que a veces Es muy difícil Aplicarlo Nosotros como adultos Este Pues ya sería Una cosa Completamente diferente Precisamente Al momento De De nosotros Ver el valor De las cosas A veces es muy difícil Cambiar la mentalidad De un adulto Porque a veces Los adultos Mismos Este ¿Tú qué me vas a enseñar Si yo ya viví una vida Ajá O sea ¿Tú qué me vas a enseñar? O Pues para eso trabajo O sea Para gastarme Lo que se me dé la gana Y por qué Y por qué lo voy a estar ahorrando A veces tenemos La mentalidad De no Pues es que De nada sirve ahorrar Este Nada más los ricos Pueden ahorrar Y cosas por el estilo Y los jóvenes Pues estamos ya también Bueno Relativamente jóvenes Ya están en el mood De No Pues yo me compro Lo que se me da la gana Es mi dinero Para eso Al cabo tengo mucha vida Soy muy joven No sé qué Voy a seguir ganando Y demás Este Pero creo que Como que Si queremos hacer realmente Un verdadero cambio Pues es hacerlo Desde Los niños Y nosotros También aplicarlo No solamente Si lo voy a enseñar A mis niños Sino que también Yo irlo aplicando En mi día a día Y así podemos empezar A ver un poco El valor de las cosas Sí Algo muy importante Es No importa realmente Cuánto dinero ganas Puede que ganes mucho Lo que importa realmente Es cuánto puedes mantener Cuánto se queda contigo Al final Y cuánto de ese dinero Que mantienes Lo sabes invertir bien Porque Y es un proceso ¿Verdad? No crean que es de un día Para otro A veces Pues nosotros Iniciamos Aprendiendo a mantener El dinero Después de mantener El dinero Intentamos aprender A invertir Y perdimos dinero Y es un proceso Vas aprendiendo Garrando tips Cosas Y poco a poco Vas creciendo Y luego te vas haciendo De más activos Y todo el show Y conforme a lo que decíamos Para los niños Me acuerdo mucho La frase que más me ha marcado De mi madre es El cariño y el respeto Se ganan El cariño y el respeto Se ganan Siempre me lo decía En cualquier lado que iba Me decía Comídete mijo Esto y lo otro Muévete Tú seas Sea alguien servicial Sea alguien que Si no está Se cale El que no estés Que se acuerden Así de que Ah no manches Que mal que no pudo Venir al paz Como dicen Brillando por su ausencia Brillando por tu ausencia Entonces Pues sí Es algo muy importante Y conforme a lo otro Que dijo el buen Meni Me acabo de acordar Del buen libro De padre pobre Padre rico Y algo muy importante Que me gustaría Que lo dijeran A sus hijos Yo entiendo Que muchas veces No hay dinero Pasa A todos nos pasa A veces no hay dinero Para comprarle Al hijo Al sobrino Para poder Hacer algún regalo Bonito O algo Y hay veces En que los niños Dicen Oye papá Quiero un Playstation 5 Quiero Un Xbox Quiero No sé Cualquier cosa Y lo peor Que le pueden decir Un hijo es No mi hijo No podemos Porque somos pobres No mi hijo No podemos Porque no hay dinero El niño Va a crecer Con una mentalidad De escasez Y va a decir Ah bueno No hay nada Que pueda hacer Lo que tienen que Bueno El consejo Que les diría Es Dile al niño Este Ahorita no hay dinero Pero como le podemos hacer Para poder Conseguir esa cosa O para poder Ganarnos eso Y eso hace automáticamente Que Que tu hijo Tu hija Tú O tú mismo Se pongan a pensar Tu cerebro Se pone a pensar Todas las alternativas Y maneras Y encuentran Un plan Y que bonito Que en ese proceso Tu hijo Tu hija Se gane Ese Ese Tan Regalo Tan Esa Cosa tan Hermosa Apreciada Que quiere Que no sé Se ponga a vender Limonadas Venda otros De sus juguetes Se ponga a trabajar Cortando el césped De los vecinos No sé Cualquier cosa Que hagan un plan Y cuando ganas Ese Playstation 5 Después de tu trabajo Y tu esfuerzo Te aseguro que tu hijo Lo va a amar Y lo va a cuidar más Así como Es que esto lo gané Con mi sudor Lo vas a ver Como si fuera un 6 Como un 6 Un Playstation Dije Es un código Como un 4 Pero bueno Ese es el punto Cuando tu te ganas Las cosas Empiezas a confiar También en ti mismo Y eso es algo Tanto de lo que Estaba hablando Alan Del amor propio Cuando tu empiezas A creer en ti mismo A confiar en tu potencial De trabajo En todo lo que puedes lograr Vas haciendo cada vez Cosas más grandes Y esa mentalidad De necesidad Se empieza a ir Ya el último ejemplo Para terminar con este tema Es Si se fijan La necesidad Hasta en las relaciones Es muy importante Porque Si llegara el buen Alan O el buen Manny Pasa una chica guapa Pasa el amor de su vida Y ellos llegan con ella Y le dicen Es que a ti Juanita Pedrita Marisol Te necesito Te necesito Te amo Quédate conmigo Que creen que les va a decir Ese chaval chico Se asusta y se va Permiso Te necesito Ay no Quítate Guaca Que me necesitas Necesito para el psicólogo Quién eres Entonces En las relaciones Hasta la necesidad No es chida Incluso Si vas Quieres conocer Un artista Un mentor Un empresario Quieres conocer Un amigo Y tú llegas así como Que se siente ese Te necesito La otra persona Se siente incómoda Así como Como no 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 te quiero Mi lado Es algo muy curioso De las leyes espirituales O del universo O de Dios Como quieran decirle Cuando tú necesitas algo Pareciera que Dios te dice No Si lo necesitas Pues no te lo doy No estás listo Para esto Pero de alguna manera Cuando ya no sientes Que lo necesitas Cuando estás como Viviendo contento Con tu vida Lo quieres Y lo deseas Pero no sientes Esa necesidad Es así como Ah bueno Entonces Ahora si ahí te va El carro del año Ahora si te va El negocio que buscabas Ahora si te va La pareja que buscabas Está medio curioso ¿No les ha pasado esto? Es una regla universal De hecho No me acuerdo Como se llama la regla Este Es una ley universal Pues La ley de No me acuerdo Que Incluso con las chicas Me ha pasado así como Que cuando estaba Bien enamorado Esto y lo otro Y hacía todo Porque se sintiera Contenta Y esto Y después Te batea a mi engacho Y luego ya La empiezas a ver Como una persona normal Le empiezas a llamar La atención A esta persona Creo que le llamaba Algo así como La ley del efecto contrario Que entre más Te esforzabas Por conseguir algo Más Es difícil Que lo consigas Como la gente Cuando se quiere ir a dormir O algo así Es un ejemplillo Así nomás Muy sencillo Que entre más Te enfocas En quererte dormir Menos lo logras O sea Más estás buscando Que ruido Ay no Es que entonces Tengo que buscar música O te pones a pensar Tanto en tantas Opciones Que en vez de solamente Así como dejar Que las cosas pasen Y que te puedas Quedar dormido Tranquilamente Te pones a pensar Y a pensar Y a pensar Y a pensar Pues lo que haces Es lo contrario Y te quedas despierto Y pues bueno Este es el punto Del capítulo Del día de hoy Que quítate Esa mentalidad De necesidad Para que no regales Tu trabajo Para que no alejes A las personas Para que no alejes Todos esos sueños Todas esas cosas Que realmente necesitas Y ve tratando De cambiar tu mentalidad A una de abundancia Una mentalidad De amor propio De merecimiento De obviamente Merecimiento No como el que sale Mucho en las redes sociales Es verdad De que me merezco Todo nomás por existir Y no Gánate las cosas O sea merecimiento Conforme a tus actos Y todo este tipo De show Y bueno Chicos Ya para ir terminando No sé si quieran Decir alguna frase O algo así Para terminar O si ya nos vamos A las redes sociales Yo estoy bien Yo también Bueno Sus redes sociales Chicos Bueno Este Ai.chavimon Tu amigo Nacho En tiktok Instagram Facebook Por ahí los Pero chicos Se les quiere Mis redes sociales Ya se las saben Meny05J Manuel García En todos lados Especialmente En Instagram Que es mi red principal Y ya de ahí Pues ando más o menos Activo en las demás Y la red del negocio Flying Freedom Igual si no lo mencionaba Parecía Bueno Ya se las saben A mi me conocen Como David Paz Paz de SP Salgo en todas Las redes sociales Instagram Tik Tok Treads Twitter Y todo lo que se les ocurra Facebook Y bueno Las redes sociales De nuestra banda De carga positiva Soy baterista En carga positiva Para los que no sabía Vayan a escuchar Nuestra música Estamos en todas Las plataformas De música Spotify Youtube Apple Amazon Bueno pues Es el punto Y las redes sociales Del negocio Es PassCompany.com Y en todas Las redes sociales De PassCompany Ahí nos encuentran Y bueno chicos Sepan que No necesitan Realmente Tanta cosa Que ven afuera Todo lo que en verdad Necesitan Ya lo tienen Dentro de ustedes Ahora Ahora mismo Ya lo tienen Ahora simplemente Es poner en acción Darle con toda la actitud Amarse Darle Y apoyar a todos Los demás Para que esta Actitud Esta mentalidad Vaya creciendo En todo Su alrededor En todo Todo el mundo Y bueno Los queremos mucho Gracias por seguirnos Gracias por hacer Que esto vaya creciendo Estamos bien contentos Como ya dije al inicio Ya estamos más bonito Del estudio Ahí va Paso a paso Creciendo El chiste Es la constancia Y bueno Gracias a los que nos vieron en vivo Nos vemos Hasta la próxima Pregunta Es genial tenerte aquí En nuestra comunidad De Que buena pregunta Estamos ansiosos Por compartir Más preguntas Inspiradoras contigo Así que asegúrate De suscribirte En nuestro podcast Nos ayudaría mucho Que compartieras Y califiques Con 5 estrellas Para llegar a más personas No olvides Que puedes seguirnos En nuestras redes sociales Donde estaremos compartiendo Contenido exclusivo Hasta la próxima Pregunta See you